Bueno pues, hola a todos, una vez más chicos, chicas, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente vídeo. Hoy por fin, por fin vamos a continuar con la parte final, como ya sabéis hemos hecho un montón de cosas, un montonaco de cosas, creo que han sido 6 capítulos en los que hemos ido haciendo pues todas las tareas secundarias en este punto, ya visteis que son bastante importantes, ¿no? la verdad. Coger todo esto antes de continuar, pero bueno, el caso es que a pesar de ser tareas secundarias, todas se pueden hacer una vez lleguemos a la pantalla final, ¿no? Es decir, vamos a avanzar ahora hacia la parte final, pero en esta parte, justo en el último punto de guardado, pues se puede volver aquí para seguir haciendo pues más tareas, ¿no? Es decir, todo lo que hemos hecho pues, por mucho que entremos ahora en este punto, más adelante se pueden volver a hacer, chicos, vale. Eso sí, me gustaría aclarar ciertas cosillas, vamos a ver, aquí en pantalla os estoy poniendo un enlace para que, bueno, al pinchar pues os lleve a un vídeo mío, en el cual, bueno, yo expliqué hace, bueno, ya bastante tiempo, eso sí, ese vídeo tiene ya cerca de 3 años, en fin. Lo que explico en ese vídeo es básicamente, bueno, cierta cosilla, ¿no? podéis verlo, no voy a explicarlo porque es bastante largo, la verdad, es una tarea bastante larga, pero si queréis ojear pues ahí tenéis el vídeo, chicos. Es importante que, si lo queréis hacer esto, pues lo hagáis ya, es decir, no entréis en este punto, en el lugar de los recuerdos porque si no creo que no se puede hacer, ¿vale? Para más información, pues, bueno, visitar ese vídeo y ahí pues lo podéis hacer, chicos, ¿vale? Así que no digo más, no me da tampoco a explicar todo eso porque es un coñazo y además, bueno, como ya lo tengo grabado pues ahí lo podéis ver, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos al turrón, a la tarea de hoy, vamos a entrar en este punto, vamos a preparar un poco al equipo, chicos, vamos a ver. Para empezar no sé si cambiarlo, ¿eh? Vamos a cambiarlo, vamos a meter a los más fuertes, Steiner, Titan, que no se puede cambiar, evidentemente, Eiko para poder curar. Y... Reiko, por aquí, Steiner por aquí y Freija, perfecto. Vale. Muy bien. Muy bien. Equipo, pues, bueno, en mi caso ya prácticamente no hace falta que cambie nada porque el nivel 70 y con esta vida y con estas habilidades, pues, eso se va a hacer bastante fácil, ¿no? En resumidas cuentas, van a venir jefes muy seguidos, ¿vale? Nada más entrar en este punto pues se acerca primero, que es un dragón, y luego se acercan los demás. Con lo cual vamos a tener combates con otras jefes muy seguidos, chicos. Vale, así que no son difíciles, mucho menos, pero, en fin. Vale, no obstante, pues, si preparamos al equipo vamos a evitar, pues, sorpresas un poco desagradables, la verdad. Vamos a ver. Con Steiner vamos a meterle esto, con Titan, bueno, arma el tema, vale. Con Freija, esta, pelo de dragón. Vale. Y con Eiko, finalmente, vamos a meter... Bueno, a ver. Bueno, es que tiene casi todo prendido también. Bueno, a ver. Escudo. Aquí, bueno, vamos a meterle más equipo para que suba más defensa y más cosas. A ver. ¿Alguna invocación? Va a ser que sí. Esta, con cinta, nos enseña Madin. Y poder de Mou. Bueno, perfecto. Vamos allá. Vale. A ver, os aconsejo, chicos, opiniones. Opiniones personales. Equipar ahora mismo las habilidades matapájaros. Y si lleváis a Bibi, pues, usar con él hielo más más. Porque vamos a luchar contra un dragón que os he dicho antes y es bastante vulnerable a este elemento. Al elemento frío, vale. Con matapájaros, pues, aún así, le quitaremos bastante más vida, la verdad. Y ya, poco más. Luego, si queréis llevar habilidades de antiestado. Creo que este jefe no ha causado ningún estado, básicamente, pero... Por si acaso, pues, venga. Ante piedra. Ante paro. Y ante confusión. Vale. Bueno, autoprisa, autorrepetalía, Bid más 10 y demás. Pues, bastante esencial en llevarla, ¿no? Y tan, pues, igual, venga. En este INE, pues, más de lo mismo. Vale. Suficiente. Venga. Vamos allá, chicos. A ver. Venga. 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 ¡Gracias! Una secuencia flipante Impactante, madre mía, tío Una de las mejores posiblemente del juego Vale Nos enfrentamos a un posible problema Chicos, la gran invasión De estos tipos, de los... Vostros voladores No, ni tío, no No se me ocurra omitir esto, tío Es un delito, eh, omitir esta secuencia Bueno ¿Qué cojones? ¿El Red Rose? ¿Beatrix? Pero... Steiner, vaya mujer que te has buscado para enamorarte Mira quién habla Ey Steiner Estoy delante Bien, comienza el espectáculo Chicos, vamos allá El primer jefe Era el primero de todos A ver, era un dragón divino, si me equivoco Bastante sencillo Sí Pero venga A palizarle Vamos allá Con Steiner Sof Y tan Y tan podemos ver que tiene Para robar A ver Con casual Así os hacéis una idea De qué le podéis robar Con... Freyjar Tirar al dragón Vale, tope de vida Muy bien Con Steiner Perfecto Y con... Bueno, con... Finalmente Pues Santos Venga A ver, ¿qué tienes? Dragoncito Gran coraza Vanilla dragón Vanacea Gran coraza Eso creo que no lo tenemos, eh Hostias Va a haber que mangarlo, tío Pues venga A choricear, se ha dicho Vamos a quitarle cosas A ver Buah, qué pasada, tío Esta habilidad Joder de Freysa Madre mía, tío Vamos, y tan No No me quites esa mierda, tío Quita La coraza La gran coraza, tío Trance Trance, ¿quién? Steiner Vale A muertos Es que estaba claro Se veía venir, tío Se veía venir Rudiza Que le hemos propinado A este ser Madre mía, tío Vale, estoy pensando La gran coraza No sé si se puede llegar a comprar O se puede fabricar Creo que se puede fabricar En todo caso Pero El contenido para crearla Es un poco jodido, ¿no? Porque hubiese sido más fácil Obtenerla de aquí Robando, pero Hostia puta No ha dado tiempo Joder Bueno, es igual No pasa nada A ver Ya con este dinero Prácticamente Tenemos todas las habilidades Así que A ver, Kina ¿De verdad se puede salir por aquí? Que sí, ñam Yo he entrado por aquí Vale, pero Kina Para tu filmación Entrar No es igual que salir, ¿eh? Se puede entrar por un sitio Y salir por otro Diferente A ver ¿Dónde cojones lleva esto? ¿A qué dimensión nos lleva esto? Wow ¿Dónde estamos? Un castillo, tío Ytan ¿Qué te pasa? ¿Estás Bien? ¿Me ha llamado alguien? Pues Que sepamos, ¿no? Qué raro Escucho una voz Lo habéis imaginado, Ytan ¿Qué te has fumado, tío? A ver, cuéntame Y todavía lo oigo ¿Pero qué cojones escuchas, tío? Vale, ahora sí Nos habla aquí una voz misteriosa, ¿no? Esa voz Garland Solo tú puedes oírme ¿Por qué? Y los demás no Y yo sí, ¿por qué? Yo soy tonto Y los demás son listos, ¿o cómo? El lugar de los recuerdos ¿El lugar de qué? Es un lugar creado por vuestros recuerdos Y es aquí donde descubrirás toda la verdad Sigue adelante si quieres conocerla ¿Qué quieres decir? ¡Eh! ¡Abuelo! ¡Maldita sea! Se ha cortado, tío Se ha cortado la comunicación Ytan, ¿qué te pasa? ¿Por qué? A ver Vale Cojonudo Única pista que tenemos Este lugar está hecho de recuerdos No tenemos más pistas Ahora hay que buscarlas Entrando aquí Bueno Pues... Yo, por mi parte Voy a dejar este equipo puesto, ¿no? Steiner, Eiko y Reyha Aquí es una buena opción de subir nivel, chicos Porque aquí los enemigos dan bastante experiencia Son los últimos que aparecen en el juego Y dan bastante, pero bastante experiencia, ¿vale? Así que si queréis subir nivel Pues ya sabéis Aplicaros el cuento Y subís un poco nivel Bueno Normalmente con el nivel 60-70 Esta parte se recorre bastante bien, ¿vale? Eso sí Va a ser larga de cojones, ¿eh? Porque esta parte Es bastante larga Pero bueno Para que se haga más amena Vamos a quitar los encuentros Lo primero A ver Ahora Vale Y vamos a intentar recorrerla hasta el final, chicos Vale No sé cuánto durará el capítulo Pero, en fin Supongo que cuando Estéis viendo este vídeo Pues ya la duración estará estipulada Pero bueno Y ahora mismo Como no sé Lo que vamos a tardar Pues En fin Vale A ver Tenemos aquí esto Una bola Nuestra opción Ah, esto es como Mowry, ¿no? Para guardar Tienda de lona Cambiar Al equipo Vale Muy bien Pues si queremos volver al invencible Simplemente con venir aquí Damos a que sí Ya estemos ahí El invencible, chicos ¿Vale? Para seguir con más Más tareas En el mapa mundi O lo que queréis hacer Muy bien Pues Comencemos Vamos allá A ver Por aquí Me suena que había algo Por las esquinas Pero va a ser que no Vale A ver Me parece a mí O aquí hay alguien, tío A ser una exclamación Una Ah, vale, vale Ya sé que es esto Ya sé que es Ya sé lo que es Si pulsamos cuadrado Nos aparece más Todas las cartas Chicos Digamos En este castillo Hay varios maestros De las cartas Las cuales Si nos desafiamos Bueno Podemos conseguir cartas Bastante buenas Bastante interesantes Muy chulas ¿Vale? Pero ganarle Evidentemente No va a ser tan fácil Pero bueno Podéis Expeccionar vosotros mismos Y ver que cartas Tiene cada uno No sé cuántos maestros había Creo que había 5 o 6 Eso sí Están todos ocultos ¿Vale? Tenéis que buscar La exclamación Vosotros mismos Por las pantallas Porque no es Digamos Visible Pero Bueno Vamos a retarle Venga Ya que hemos Iniciado el reto Vamos a intentar Jugar con él Venga A ver Tenía una pequeña Gran paliza Tío Espero que te dejes ¿Quién saca? Sacas tú Perfecto Vale Mira Carta de Alejandro Hostia puta Vale 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 Bien Se pone interesante Vamos a ver El hijo Pues el hijo está Vale 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 A ver Joder Parece que tiene las mismas cartas Tío Invencible La carta del invencible No tiene más Qué ruin Qué triste Hostia Que perdemos Tío Me cago en la hostia Uf Normal Normal Vale Pues A ver La carta más potente Es esta Con más flechas Y más Más números Vale Pues venga Para mí Muy bien Pues ya veis Qué cartas tienen Esos tipos Bueno No sé si van rondando cartas O siempre tienen iguales En este caso Pues este maestro Tiene la carta de Alejandro Invencible No sé Si eso va rotando Va soldando más cartas Diferentes o no Pero bueno Tampoco voy a intentar Por retarle más veces Porque no Digamos no vale la pena Vale Creo que en esta versión Por cierto Si me gustaría aclarar Que en esta versión Hay un logro Referente a esto Referente a vencer A los maestros De las cartas Y bueno Lo conseguiremos Lo conseguiremos A ver Por aquí arriba A ver aquí Sé que hay algo Mira Aquí hay una exclamación ¿Qué es esto? La torre Un arma Con un logro Vaya Esto es un pack Un arma Con un logro Dentro Tío Chulo Un pack Dos por uno Muy bien A ver Esto es para gitán Me parece Esta es La penúltima arma 86 Está Super 7 Y truco de caco Vale Pero armartema Pues Se lleva la palma ¿No? Está claro Armartema Más potente Más potente que esta Así que Muy bien A ver Avanzamos y Una pelea Creo ¿No? Sí Con un jefe Encima Es la primera vez Que un jefe Se avecina de esta forma Sin previo aviso Hostia puta Y tenemos a Se nos avecina Este ¿Quién es? ¿Quién es? Este Un momento Este no es el El que nos apareció En el templo Los cuatro templos Si os acordáis Que visitamos Templo del agua Templo de la tierra Templo del viento Y del fuego Los cuatro caos Que había ahí Se supone que ahora Pues vamos a conocer La fuerza de ellos ¿No? En un combate Contra un jefe En este caso Este es el El guardián de la tierra Creo No de la tierra No es El guardián del Del fuego Me parece Sería caos No Maliri Vale Pues sí Representa esto Chicos Si os una de algo Pues es por esto Así que Vamos a Ver que tiene Más Más amune Sable Actema Para Steiner Y coraja de Genji Vale Vale pues Vamos a Echarle el guante Venga A ver Vale Sable el tema Por aquí A ver tío No te apliques Estado Si es inútil Vas a durar un pedo Tío La coraja de Genji Y le queda Otro objeto más A ver lo que tarda en quitárselo A ver A ver A ver Que nos la lía Que gitán va a morir Míralo tío Me cago en la hostia Joder Pues nada Venga Plan B A reventarle Con el coma Vamos a darle un poco de vida A gitán El objeto que nos queda Es Masamune De gitán Precisamente También Pero bueno A ver Vamos gitán A ver si le consigues quitar esto Antes de que muera tío Sería un puntaje Desde luego Joder Que pesado eres tío Con bomba mostaza Que me quieres comer tío Que no soy Hostia pues A la mierda Freja otra vez Ya verás Ah se la he quitado Menos mal Uff Delectado Ardor Joder Vale Cuarto Hostias Eso pinta mal Vaya ataque Más Más chulo Hostia Y más cabrón Vale Venga Vamos a por el siguiente caos A ver cual es Esto que es Esto A ver Esto forma parte de la exandría Esta imagen A ver Si míralo Forma parte de la exandría Tío Que hace que el castillo de la exandría Se puede saber Hostias Un recuerdo Un recuerdo Algo malo Para Daga Bueno para el grupo En general Lógico Kina no ve nada Porque no estuvo ahí Es lógico Claro Vale Bueno se entiende perfectamente No Todo esto A ver Cuja quería Desesperadamente Apoderarse de Alejandro Para ponerse a mí Porque descubrió Que lo que había ocurrido A 10 años atrás Ajá Vale Entonces Estos Recuerdos Tan malos A ver Esto que es Que hay algo Plata de Ángel Con un logro Otro pack Otro pack El arma Más el trofeo Que bien A ver Esto es para A ver Para Ico Vale Esta arma se supone Que es la penúltima Chicos Y solamente Se puede sacar de aquí Es decir No se puede comprar Ni mucho menos fabricar Vale Nos da Como veis Habilidades bastante útil Santus Esna Y cura más más Vale Pero vamos a dejar La que está puesta No espera La que está puesta No Hemos aprendido escudo Nos queda Antimagia Vale Vale Muy bien Esto que es Esta interrogación Ah Para guardar Y descansar Vale Bueno Pues sigamos Por aquí Vaya Una tormenta Empieza a llover Mal rollo Tío Espera Vamos a guardar Por si acaso Chicos No Por si acaso Joder Si acaso Se avicina Algo Algo peligroso Ahora estamos aquí No nos cuesta nada No nos cuesta nada Vale Mira Quito parado Otro maestro Está un poco oculto aquí Bien Pues Vamos a retarle A ver Este es el maestro De la defensa Soy el espíritu De un maestro De las cartas Cuyo nombre Quedó escrito En la historia ¿Me desafías? Pues sí No consentiré Que bebenzas Venga Sí Muy bien Eso está por ver Machote Vamos a ver Vamos a ponerle cartas Venga A ver qué cartas Nos deja Vamos a ver Uf La carta Me estoy fijando La carta del invencible Es cartaza Vaya carta Tío Más buena Tío Hostia puta Madre de mi vida Tío Con cinco cartas Iguales que esta Vamos Somos prácticamente Insuperables Tío A ver Vale A ver Majete Maestro ¿Qué me sacas? ¿Esa qué carta es? La carta de cinta Sin flechas Está de coña Tío Me pones una carta Sin flechas Con mi baraja Que tengo aquí Bueno Si quieres una paliza Pues Que así sea ¿No? Vale A ver A ver A ver Que la cosa Se pone calentita A ver A ver A ver A ver Que nos gana Tío Me cago en la hostia ¿En serio tío? ¿Qué me estás contando tío? Me parto tío Hostia Pues Ojito eh Ojito con este Ojito que no tiene cartas Con flechas Pero joder Por culo que da Es importante eh Madre mía tío Me ha dejan ridícula Así sin más Hostia puta No lo voy a cortar Chicos Pensaba cortarlo Pero no lo voy a cortar Para que sea un poco más de De humor Esta parte ¿No? Joder tío Me ha dejado un poco ahí Un poco mal la verdad A ver Que carta pongo tío Ahora Más amune Vale Saco yo Venga Aquí Mira No la ha sacado La carta que nos ha quitado Perfecto A ver tío ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué cacho es este tío? Venga ya Empate Joder tío ¿Será posible El maestro este? Madre mía, es que va saco, tío Es que va cuchillo por nosotros, eh Madre mía, tío, pero ¿por qué me gana tanto? Vale, por fin, joder ¡Hala! Voy a hacer puñetas Encima, me llevo mi carta Vale ¿Quieres jugar otra partida? No quiero jugar más Bueno Pues este tipo parece que solamente tiene cartas de De cinta, ¿no? No tiene más cartas Me ha costado ganarle Joder, madre mía Bueno, ¿y ahora qué? ¡Ey! Un individuo, tío Bueno, dos individuos Que me dice uno y dice dos ¡Ey! ¿Qué hacéis ahí abajo, tío? ¿Cómo habéis llegado ahí abajo, por cierto? Taga, mira Esa mujer y esa niña están en peligro ¿Les ayudamos o pasamos de largo? ¿Están por subir a sanchar? ¿Cómo? ¿No hay nadie? Una visión Vale, un momento Se nos escapa algo, ¿eh? Se nos escapa algo porque Bueno, nos han dicho que aquí los recuerdos Solamente se ven los que han tenido recuerdos Y el que no tenga recuerdos Pues no ve nada ¿Pero cómo es posible que Jitán Haya visto un recuerdo de Dagat Sin estar en el presente En ese momento No entiendo, tío Eh, Jitán ¿Cómo cojones has visto tú ese... Esa secuencia, tío? Sí, no tiene sentido, ¿no? Garland, tío ¿Pero qué está pasando? Explícame más cosas ¿No me oyes? ¿O no me quieres oír? Bah A ver, a ver Algo para decir Yo tenía los espíritus de invocación de Gaia 500 años después Cuando había el lugar de los recuerdos Donde había los invocadores Decidí evitarme futuros problemas Sí, vale, cojonudo Pero eso no me responde nada, tío No me soluciona una mierda Pero bueno En fin, sigamos A ver Haya, ese ojo Es el del invencible, ¿no? A ver Sí Vale, es tu recuerdo No el de Garland Pero... ¿Pero qué dices? Se te va la olla, tío Pues sí, debe ser eso, ¿no? Una de dos Estos recuerdos Gitán también los puede ver A pesar de no estar ahí presente En ese momento O faltan más cosas Por entender Que evidentemente, pues Ahora lo explicarán Bueno Vale Bien A ver, antes de subir Por estas escaleras tan raras Vamos a ojear Entre toda la mierda Entre todo este escombro Porque aquí hay algo Mira ¿Esto qué es? Manopla runica Para... Para Pelocho Con otro logro Otro pack Logro más arma Vale Igual que el arma de Gitán Y la flauta de Ángel De Eiko Como he escogido Pues este arma Es la penúltima Para Amaran, ¿vale? Realmente aquí las... Digamos, las penúltimas armas Se consiguen aquí O no sé si esta... No, a esperar La manopla runica Es la última de Amaran, chicos La penúltima es... Garra de Tigre, me parece O Mitón de Kaiser Creo que es Mitón de Kaiser La última es esta Vale Y la de Eiko Pues igual Trato de Ángel Vale, otro caos Este es Diamant El dios del viento Vale Vale Venga, misma operación Mitán vemos que tiene Con los demás, pues... Con el cuchillo a poner Venga Gran casco Botas de plumas Y hoja sangrienta Bueno Aquí Són Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, Gitán en trance! ¡Hostia puta! ¿Vas a conocer la verdadera fuerza de Gitán, tío? ¡Vamos, Gitán! No muere No se rinde Ahora Venga Ala Va bien Si tan parece que ha entrado en trance Para nada Hostia puta Vale otro logro ¿Cuántos logros hay aquí tío? Para conseguir Joder Hay un montón de logros eh Madre mía tío En fin Siguiente caos muerto Vale Un apunte rápido Creo que no he comentado Que a partir de ahora Pues es conveniente llevar la habilidad Mata demonios Chicos Para los siguientes caos Vale Todos los demás creo que son Bueno llevar Mata Mata pájaros Y mata demonios Las dos Las demás Puedes quitarlas Si queréis Pero esas dos Si son las más útiles Por ahora Para llevar Para quitarnos vida Ya sabéis Y bueno Poco más Vamos a Por aquí A subir por aquí A ver En este ojo Bien La muchedumbre de mierda Creo que está el siguiente caos De las cartas El siguiente maestro Ah aquí está Mira Este es Maestro de la fuerza Soy el espíritu del maestro De las cartas Que pidió al cielo Que le sometiera A las pruebas más difíciles ¿Me desafías? Pues sí Venga Una Una partídica A ver que cartas Tiene este A ver si no nos da Por culo Como el otro El otro maestro Vaya tela A ver Pues no penséis Que voy a cambiar de cartas Voy a poner las mismas Grandes Venga Ahí va esa ¿Qué cartas está? La carta de fulgor Me parece Bueno ¿Qué cojones? ¿Esta carta cuál es? Tío ¿Cuál es esta carta? Parece un helado Un helado De dos sabores Tío ¿Esta qué carta es? Hostias Uff Casi Así Hicemos el perfecto Hostia Tío A ver Uff Hay varias opciones Para elegir Podemos elegir esta carta O esta Esta supongo Que será la carta De Alexandria ¿No? Sí Y esta No sé cuál es La verdad Vamos a elegir esta A ver cuál es Dos lunas Has obtenido Una carte Hostia Una carte Qué chula Una carte Muy chula Tío Madre mía A ver Vale Me pica la curiosidad De saber qué cojones es esa carta Tío Dos lunas Venga Suficiente Dos lunas Es que esa carta No me suena Absolutamente Para nada ¿Dónde está? Aquí Dos lunas No me extraña Que salga en interrogación La carta en sí ¿No? La figura de la carta Bueno Vamos a dejarlo ahí En interrogante En que mejor dicho En fin Sigamos Vamos a ver Si queréis Ver qué más cartas tiene Pues bueno Podéis investigarlo Está claro que Hay cartas Que todavía Pues no hemos conseguido Por lo que parece ¿No? Vale Vale Un momento Un momento Esto 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 me da que pensar Dos lunas Y esto parece igual ¿No? Dos lunas Esto Mira Las dos lunas O sea Esto está relacionado Con la carta Que hemos cogido Vale Vale Esto lo he visto En alguna parte Yo también En carta Lo hemos visto En carta Hace un rato Estás viendo Como Terra Absorbe a Gaia Vuestro planeta Hace 5.000 años El envejecido planeta Terra buscó Un planeta joven Para absorberlo Y prolongar su vida Y encontró a Gaia Pero en Gaia Ya había vida Así empezó todo Ah vale Vale Si efectivamente En Nueva Liber Vimos algo de esto Vimos algo relacionado Con esto Es verdad Es verdad Los planetas Tío Que cuando se juntan Formaba Terra Es verdad Es verdad Vale Bueno Todo Esto Tiene su aquel Esto tiene su aquel Aunque al principio No parezca que Tenga relación con nada Pero En fin Por aquí Llegamos a Una cascada Y un punto De guardar Vale pues Vamos a guardar Demonios ¿Por qué no? Vamos a A ver Wow Que paisaje tan Bonito Quina ¿Pero qué haces Plotando? ¿Pero qué haces? Quina Plotando Tío Se te due la olla ¿Y tal? ¿No ves que el mar Está lleno de peces? Sí Pero Por cierto Me cuesta un poco Respirar Un poco no Me estoy asfixiando ¡Socorro! Ah va O sea que esto Es otra ilusión ¿No? ¿No estamos en el mar? Que no hombre Venga Déjate caer Con cuidado Ala Pobres peces Tío Ya los has espantado Joder Como huyen Tío Ahora que lo dices Ya puedo respirar Bueno Por el bien de la humanidad Mejor de los peces Hayan Desaparecido Porque quina si no Se los traga De una forma Increíble Vale Ojito Con esta sala Chicos Supongo que muchos de vosotros Sabéis a lo que voy a A referir ¿No? A lo que voy a comentar Vamos a ver Aquí se supone que se encuentra El segundo jefe más Difícil Que es Hades Y se supone que aquí Hay otra Otro febre Secreto Que es este ¿Vale? Que está aquí detrás Pero Al examinar esta exclamación Vemos que Nos aparece una voz Misteriosa Nos dice aquí Un mensaje muy sutil ¿Qué no se interrumpe en mi sueño? Vete y se empiezas la vida Y quédate Si de esas morir Vale Nos piramos Pues no pasa nada Pero si nos quedamos Nos enfrentamos con Hades Chicos Hades Bueno No es que sea un jefe difícil Como Ozma Por ejemplo Que tampoco es difícil Ozma Pero Hades Pues se puede considerar También uno de los jefes más difíciles Del juego Para mi sería el segundo El primero sería Ozma Pero aún así Bueno Son jefes bastante sencillos ¿Vale? Y bueno ¿Qué ocurre si lo vencemos? Pues que se bloquea El mejor osfero del juego La mejor osferbería Para fabricar cosas ¿Vale? Ya lo veremos Porque este jefe Quiero grabarlo En otro capítulo aparte Con lo cual Vamos a dejarlo ahí Esperando Y ya Cuando lleguemos al final Al último punto En esta zona Pues Lucharemos con él Y bueno Veremos a ver Qué es lo que hay Ahí para crear Chicos ¿Vale? Así que Bueno Sigamos Es que todo esto Es muy enreversado Tío Es que Madre mía Quiere decir que al principio Todos los seres Éramos uno No entiendo nada Y yo tampoco Gitán Tiempo al tiempo hijo Tiempo al tiempo Bueno A ver Bueno Preparados Porque aquí se acerca Otro caos Chicos Es Si no me equivoco Kraken El cual Por cierto Podéis aprender con Kina A ver Si este es Con Kina Podéis aprender una habilidad Que era Glacial Si no me equivoco ¿Vale? Si no la tenéis Pues Meterla Cuando esté muerto Lo engullís Y ya está Y va adentro Soy Kraken El caos del agua Vale Bueno Pues venga Vamos a robar Directamente con Gitán A ver que Alguien le quitamos Yelmo de Fensi Bien Alguien le quitamos Bien Alguien le quitamos Bien Loving Bien De 4.000 Madre mía, tío Casi me la mata, esa frija Joder Venga, no me jodas, tío No me quites el trance Joder Vara de brujo Hostia, esa vara Esa vara tiene poderes, eh Vale, frija está ya liberada de eso Vale, perfecto, venga Tío, deja de atacarme Deja de atacarme, tío Vale, vale, vale Vale, venga Ala Adiós, muy buenas Adiós, adiós Bueno Otro logro Vale Perfecto Genial, la cosa avanza muy bien Vamos a ver Vamos a ver que hemos quitado con A ver, hemos quitado Un momento Coraza No, a ver, ya me he perdido ¿Qué era lo que hemos quitado, tío? Con el Steiner Ah, esto, el gran casco Vale Perfecto, nos daba más rapidez Y más defensa mágica A ver Sí Le dejamos esto que lo aprenda Vicent Agonia Vale Perfecto La vara de brujo que hemos también cogido De este tipo es para Para daga No sé si Ya tenemos una Creo que sí La compramos Ya tenemos otra ahí Perfecto Pues venga Sigamos, chicos Hacia arriba A ver dónde lleva esto Vale Llegamos a lo alto de la torre, ¿no? Parece Esto es un reloj Aquí, por cierto Está el siguiente maestro Si no me equivoco De las cartas Aquí, bueno, hay un punto Como veis Que no se ve Para guardar y demás Y arriba está el siguiente maestro Y creo que es el último El último maestro A ver quién es Maestro coleccionista Soy el espíritu de la maestra De las cartas Conocido de antaño Como la emperatriz ¿Deseas enfrentarte a mí? Pues Sí No tendrás piedad Qué bien, tío Hay competencia Hay competencia Vamos a ver A ver lo que sabes hacer Gran maestro Vamos allá ¿Qué cartas me pones? ¿Qué coño es eso, tío? Esa es la carta La carta de pata de gato, creo A ver Me parece que sí ¡Oh! La carta de Moguri ¡Oh! Qué chula, tío Muy chula Y está la carta de rana Una rana Empate Mierda, tío Aquí no acaba la cosa Espérate Que voy a seguir, tío Intentando retarte Hasta que no te ganes No me pienso mover de aquí ¿Qué cojones es esa carta, tío? ¿Qué cojones es esa carta, tío? La carta de Chocobito Parece, ¿no? Ahí tan pixelada Como esta que tenemos Como esta que tenemos, por cierto Al barco teatro Me parece que es A ver Uh, esto empieza mal, ¿eh? Esto empieza... Empieza muy mal A ver cómo acaba Venga, tío Venga, tío Deja de ganarme Joder A que nos hace un perfecto Ya veréis Esta La que nos hemos librado Por Dios Ha faltado nada, ¿eh? Para que... Se hicieron perfecto, tío Hostia, puta No ha habido suerte Vale, pues venga Me llevo esta carta No ha habido suerte Quería sacar la otra La verdad La de Chocobito Por la de pata de gato Pero bueno Ya le hemos ganado Pues... Que le zurzan No quiero jugar más Ya no quiero A ver Vale Revisando cartas Vemos que nos quedan un montón, ¿eh? La verdad Nos quedan bastantes cartas Por conseguir No extraña que ahora Pues están saliendo cartas Que no tengamos O no hayamos visto nunca La verdad Pero bueno Vale A ver Estamos en... Hostia ¿Qué será esa bola de fuego? Se parece a la luna Pero es un poco diferente Es la ya recién nacida Pues está que chaumo, tío Fue el primer planeta En esa región Del vasto universo ¿Y a partir de aquí ¿Qué hay? Ah, no me lo dices Joder Bueno Pues habrá que descubrirlo Por nosotros A ver En esta época Terra alcanzó Su máximo esplendor Incluso se vanagloriaban Lo que podía prolongar La vida del planeta Eso dio lugar A la tragedia Y al merecimiento Ah, qué interesante, tío Muy bien Veamos A ver Nada por aquí Nada por allá Lo más tonta que he dado En fin Hacia arriba A ver Qué miedo, tío Da miedo esa imagen, eh Hostia En cualquier momento Parece que va A explotar, tío Bien A ver Quieto parado Antes de subir por la escalera Examinamos este rincón Vemos que Mira Hay otro maestro Vale Este es el último, chicos Pero ya ni más Maestro oscuro Soy el espíritu Del maestro de las cartas Que gobierna las tinieblas Vaya Te atreves a desafiarme Pues Bueno Veremos a ver, ¿no? El último Vamos a ver si como Tiene una paliza Y no se hace un perfecto Vamos a ver Venga Flojito, por favor Flojito No me Des una paliza Por favor Venga, ahí Vamos Empezamos Venga Empezamos bien Vamos a ver Hostia Esa carta Es la de Ozma, tío Hostia Puta Pues A por allá que voy A ver Si La carta de Ozma, chicos Es la carta de Ozma Míralo Bueno, ya veis como es el El tipo este, ¿no? El aspecto físico Una bola Chicos, quería enseñarlo directamente En el combate para que lo veáis Pero Veo que este Este maestro es adelantado Nos ha desvelado cuál es su forma Bueno Mala suerte En fin, por lo menos la tenemos ahí Muy bien No quiero jugar más A ver ¿Y dónde está la carta esta? La carta de Ozma ¿Dónde está, tío? Kina Te la has comido Ah, aquí estás Vale Es curioso, ¿no? Pero Pese a la dificultad de este jefe Su carta no es que sea tampoco muy grande ¿No? Gran cosa, la verdad Hay cartas mejores que esta Bueno Vale A ver Dejándonos ahí un lado esto Vamos a inspeccionar este otro lugar Chicos Vamos a dejar de lado la La euforia de ganar a este maestro Porque Como veis tenemos aquí otra cosa más Maza de Zeus Con un logro Logro Más arma Para Vivi Esto es para Vivi, chicos Que no está, por cierto No está la última magia para él Que era Hecatombe, si no me equivoco, ¿vale? Una magia bastante Bastante potente No tenemos a Vivi para equipársela a nada En fin, sigamos Vale Hemos cogido un montón de logros aquí ya, ¿eh? Hostia puta Entre los jefes y Las últimas armas Madre mía Bien A ver Punto crítico Chicos, llega el punto crítico Vamos a ver Bueno, ahora lo explicaré Vamos a ver Vamos a intentar salir Para que cambie un poco La situación La imagen Como veis estamos ahora En una especie de El mundo Bueno, el mundo invisible, ¿no? Por decirlo así Al atravesar esto Pues estamos en el mundo Invisible Que no hay nada Vamos Nos enfrentamos con el El último caos Glitch Vale Venga, a por él Vale Túnica negra Flauta sirena Y guantes de jefes Vale A ver Là Más Visión Sirena No Tu Hostia Peligro Peligro inminente Hostia Steiner no muere Aiko si muere Hostia tío Menos mal que no tenemos Nivel múltiple de 5 Chicos Si no La liamos parda Joder ¿Veis por qué se aconsejaría guardar antes? Aunque tengamos un equipo realmente potente Porque estas cosas es que no se pueden evitar Ataques que matan independientemente del nivel Las defensas Hostia puta Es que pueden jodernos Vamos Vivos eh Pero vivos vivos Madre tío Pues a ver Espera Vamos a darle un poco de vida Aquí a A Titani A la pobre Aiko A ver Venga Para Aiko Toma A la pobre Aiko Vale Bueno Me hubiese gustado realmente quitarle lo que tenía Las 3 cosas que tenía con Con Titan Pero En fin Como siempre no había suerte Siempre se adelanta La muerte del bicho en cuestión Bueno Vale Otro logro más Hemos obtenido por vencer a este Unleach Y ahora llega La pregunta del millón Chicos Muchos de vosotros os preguntáis Si Bueno Esta sala Pues Espera Vamos hacia atrás Espérate Esta sala Bueno contiene un Digamos un Un Bueno Se puede decir un Un pequeño secreto Pero no es No es digamos un Un pequeño secreto Es un gran secreto Que contiene el juego A ver Sí Que siga adelante Qué gracioso eres Es fácil decirlo Pero Y si me caigo tío ¿Quién me garantiza que no me caigo? Ah Me caigo Uff Mal rollo tío Estamos yendo a mal en peor Estamos en el espacio Pero Vamos hacia atrás Para explicar aquí Una serie de cosas Chicos A ver En este momento En esta parte del juego Si llegamos aquí En menos de 12 horas Bueno Aquí sale una exclamación Nos salta un Creo que saltaba un cartel Me parece Como diciéndoles que aquí Pues hemos obtenido Una gran hazaña Por llegar aquí En menos de 12 horas Y como tal Nos dan un premio Un premio bastante Importante Que es nada menos Que la última Arma de Steiner Que es Excalibur 2 Vale Que es la arma más potente Del juego Supera incluso a Gitane Al armar tema Tenía 108 de ataque Si no me equivoco Pero La cuestión es que Hay que llegar aquí Pues eso En menos de 12 horas Chicos Imposible Imposible Lo que es imposible No es Porque de hecho Hay vídeos en Youtube Que Hay gente que lo consigue Pero es bastante Difícil evidentemente Por no decir Bueno es que Imposible realmente no es Como digo Pero hay que echarle Mucha paciencia Un par de huevos Realmente para llegar aquí En menos de 12 horas Pero el caso es que Se puede Se puede llegar aquí Y referente a esto pues Muchos de vosotros Habéis preguntado Durante toda la serie De si va a hacer Una especie de vídeo Especial Por así decirlo Un vídeo aparte de la serie Mostrando como Se llega hasta aquí Menos de 12 horas Evidentemente No lo voy a hacer En tal caso De si llegase algún día De conseguirla Pues a lo mejor Sería justo Llegando a este punto Y ya mostrarlo Pero no Directamente todo el recorrido Chicos hasta aquí Vale Porque si me imaginaos 12 horas de vídeo Pues un caos La verdad Pero bueno Si podría hacer Lo que si podría hacer Es por ejemplo Bueno Explicar unas Unas pautas Una serie de consejos Para llegar aquí Lo antes posible En menos de 12 horas Pero El caso es que Bueno Yo Intenté llegar una vez aquí En menos de 12 horas Y me quedé a la mitad del juego En versión de Play 1 Hace años ya La verdad Cuando intenté Vi que se podía sacar este arma Y dije Coño pues voy a intentarlo Me puse Unas semanas Me parece Y me llegué hasta la mitad del juego No se si llegué a 8 horas Me parece O por ahí Pero Bueno Llegar aquí en tal Tal tiempo Pues es una hazaña Bastante grande La verdad Y en esta versión Evidentemente pues Conlleva conseguir un logro Un desafío Vaya Pero en fin Quería comentarlo Para que Lo supierais ¿Y ahora qué ha pasado? Estamos yendo a otra dimensión Tío No se ha hablado de Kuja Y esto nos lleva A Un mundo El mundo cristalino Un mundo de cristal Vale Pues venga Valentía Vamos a hacer cosas Por nosotros mismos Venga Vamos allá A ver Más cosas Interesantes Y chulas Esta es la última zona final Del juego Vale Ahora veremos El último punto de guardado Y bueno Comentaros que aquí Es una zona perfecta Una gran zona Para aprender habilidades Chicos De hecho vamos a mirarlo Para que lo veáis A lo que me refiero Para que bueno Cogas un poco de idea Vale Vamos a ver Las habilidades que no tengáis aprendidas Ponerlas en este momento Para que se aprendan Cuanto antes Vamos a luchar una vez Para que veáis Como se vencen A estos tipos Que tienen una forma Muy sencilla De liquidarlos Empezando por ejemplo Por poner con Jitán Este arma Monoplatana Por la descripción Perfecto Adicional piedra Vale Lo ponemos Miramos que Jitán Tenga por cierto Activar arma Está prendida Con organics Perfecto Vale Y ahora pues Una vez las tengáis Todas Las que queráis aprender Vamos a luchar Vamos a Activar combates Para que salten Y tenemos a Esto que es ¿Quién tenemos aquí? Pues sí Tenemos otra vez A los Kaos Chicos En su forma Más frágil Vamos a ver Con Jitán Si equipamos A ver si no nos mata Eso Vale Equipamos la monoplatana Con Activar arma Al usarla Vais a ver que Los petrifica Un golpe Y lo mata Vamos Es como si lo matara Como si lo matara Realmente Ahí lo veis Y ahora Viene lo más interesante La recompensa Por vencer a estos tipos Con esto Tan sencillo Que habéis visto Nos da 7 puntos De PH Y bueno Estos tipos Pues salen Muchas veces No solamente sale este Si salen Los 4 Kaos Que hemos vencido A Kraken Malilith Y los otros 2 Kraken Bueno si ya lo he dicho Sale Kraken Kaos Malilith Y Tiamat Y esos 4 Pues se vencen igual Con activar arma Con la monoplatana Pues podéis Bueno Digamos Petrificarlos Para que la recompensa Pues se tenga mucho antes Si metéis habilidad arriba Pues evidentemente Recibiréis el doble de puntos De PH Chicos Con lo cual Las habilidades van a crecer De una forma Impresionante Muy rápido Bueno Llegó el momento Momento de guardar Momento de despedir el capítulo Chicos Porque ya estamos en la zona final La última zona del juego Ahora Vamos a guardar aquí Ahora se supone Que si avanzamos una pantalla más Es decir Por arriba No hay vuelta atrás Es decir Tenemos que Matar a Los últimos jefes Que me diré Cuáles son Evidentemente Para no dar spoilers Lo veréis en el siguiente capítulo O en el último capítulo Y ya no hay vuelta atrás Chicos Vale Pero Ahora viene también la pregunta ¿Cómo se vuelve atrás? Para volver al Invencible Pues Mediante esta opción Teleportarse Pero Debéis saber que esto Os lleva a un riesgo Es decir Si entramos aquí Volvemos al principio El primer punto Como ya veis Y tenemos que recorrer Todo esto otra vez Para llegar al Al final Chicos Vale Sin jefes Evidentemente Ya los cabos están más que Más que muertos Vale Pero En fin Si os quedan tareas Pues ahora mismo podéis hacerlas Vale Antes de Vencer a los jefes finales Bueno ¿Qué más? Más cosas Vamos a ver Ahora que ya Hemos llegado a la zona final Vamos a intentar vencer En el siguiente capítulo A tres jefes Chicos Opcionales Que van a ser Ozma Hades Y Kera A estos tres Que me quedan todavía Unas cuantas tareas Pendientes por hacer Y entre ellas Pues es esto Vale No sé si me quedan más cosas Pero no He pensado incluso en dividirlos Es decir En tres vídeos Aparte En tres capítulos Pues vencer a Hades Ozma Y Kera Pero creo que Voy a juntarlos Chicos Los tres En un vídeo En el siguiente capítulo Seguramente Pues haré esto Vale Venceremos a los tres jefes En el mismo capítulo Para que Bueno Sea un poco más divertido La verdad Porque Si Si grabo los tres episodios En un vídeo aparte Bueno Posiblemente va a durar Bastante poco Porque son jefes Bastante sencillos A pesar de ser Los más Comillas difíciles Pero bueno Eso lo haré En el capítulo siguiente Chicos Vale Así que Bueno Aquí ya acaba el episodio Espero que os haya gustado Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Chicas Descripción Tenéis Redes sociales Para cualquier tipo de duda Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo para todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!